Vámonos Vale, vamos a pedir las tasks Empezamos por la de los barriles Pide también esto de aquí Vamos a ver, usted es la que sabe Tú me vas a explicar En esta High Mission Y... Las tres cosas que aparecen en azul, Ordnance Ordnance... La chinga, yes Inneserements Vale ¿Vamos aquí? Boom Sí, el papelito se usa El papelito son cinco localizaciones ¿Vale? Marcando tres que están en El respawn de las lavas, ya te dan un reward Pero si completas otras tres más Que hay dos en este respawn Y otra en el respawn del sur Te dan otro segundo reward Como un complemento Ay, cositas Pistón Y ahora eres tan charlóver que te compras esa montura Solamente pagué Solamente pagué una pieza de la runa Todas las demás las tenía Yo tengo esta Yo también No sé de qué veo respawn por acá No tengo explorado Sí, aquí están los lava lurkers Y como es un server muy apañado ¿Has visto? Te lo voy a quitar Deja, busco una montura que tú no tienes A ver ¿Esta? Esta ¡Ay, no la tengo! ¿Cómo no sabía? Mira, espera, espera, ven, ven Aquí tienes que usar el termómetro, esta cosa fea ¿Dónde lo uso? ¿Hoy? No, en... Yo probé la location sucesivamente Exacto Vale, hay cinco Si las quieres marcar el mapa Aquí es otra Órale Aquí en el norte es otra Así que los tenemos encerraditos Aquí nadie... Aquí viene la doble exp No se hace mala exp con un mago Vamos a pasar por aquí ya que estamos Eh... Se matan avalanches o SDs Tampoco tienen mucha vida Las cosas son así Pero dan... No sé si dan... En doble loot Creo que en doble exp me daban como... Cisca, cada uno ¿Pero vas a ir por los lava lurkers? Sí, solamente Y no dan loot Es la mierda Vale, aquí usas el papel En la muralla esta, en la estructura Órale Ya Y aquí en el norte usas el papel y el termómetro Papel... Ahí está No te mueras ni nada Hey, wake up Beatriz, perdón Vendo cada vez que me dicen No te mueras Vale, aquí usas el papel Papel Vamos a pasar por estas de aquí Y así usamos ya el termómetro en el último La verdad es que se hace... Yo creo que son hasta más fáciles de hacer estas que las de la huarzo normal Y aquí usas el termómetro En esta de aquí mismo Vale... Y ahora consiste en... La... La... La misión de Escort Es la siguiente que vamos a hacer Ven, ven, ven Y ahí viene Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado robando seos Vente señor gnomo Pero no, es que... Es que no te da... ¿Quién es? No, es que son los mismos tipos de antes Ven, vamos a... Vamos a... Para que... Te dé el gnomo Como que lo has llevado tú Tienes que darte questlock Ahí en... Donde cuando hemos entrado Ponía... Nooo... Eh... Dónde... A ver, a ver, espérate Te voy a poner una que no tienes ¿Cuál? Una de pago no vale Esta Esta la tengo Te odio No voy a tener esa montura Porque casi nunca se hacen Vamos a ver En Mortera hicimos un... Un... Un tien... También Ah, ya sé Esta Igual es madrugué a las... Seis de la mañana Un par de días Para hacer la mierda de evento esa ¿Tienes esta? También No es cierto El ítem está muy caro ¿Y qué? Qué rico ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos te ha dado? Eh... Es la de... El... ¿Fazendo qué, bebé? ¿Fazendo qué? ¿Qué? Sean, te está preguntando ¿Vocé mismo, mi amor? ¿Qué? ¿Qué te está haciendo con estos dos caras del tren ahí? ¿Eh? Para hacer... Para hacer a vos... Un toro ¿Eh, Shazila? ¿Oye? ¿Pegue la visión, mi hermano? ¿Qué? Cuidado para que ve direitín ahí, vio Si no, tú vas a tomar la cara Opa No, 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 ay no No salvate Cuidado de mi novia ahí porque si no... Se va a quedar... Novia... Ha hecho que ya te cambió ¿Ya? ¿Ya por quién? Ah, por ti, vale, sí Uf Eh, Shazila Qué promiscua Soy... Ey, bebé ¿Faz eso? No, nunca, vos... Ya sabes Ya me conoces, chepeta ¿Vos sabés que... No, no, no... No, no, no... Ey, véi ¡Oh vivo! ¡Oh vivo! Ia llamar você para mí y ayudar aquí Mas... déjame... Sabes lo que es lo mejor de todos, chepeta ¿Hm? ¿Qué? O Sean está... está grabando a todo A conversa No está, no Mentira Estoy encima, estoy encima Cala boca, está porra nenhuma Sus besos van a ser famosos Después meninas Después meninas que tengo ya ando video Mando o whatsapp dele Voy a dar caes pero Voy a dar caes Estaba ya, estaba ya Es que me parezco a ti Mira los trae Es de la guild Es de la guild Si es de nosotros Agarra uno Bueno Me lo quitó Si Bien Torpe Es bien celoso Parece que nos va a alcanzar Déjalo y exeta Déjalo y exeta Ven Vente gnomo Ay mira Se nos han ido los dos Señor gnomo No lo agarres No Viene detrás de él No Nina Bueno ya que nos acompañe No que quiere traerlo él Ok Igual hay un gnomo esperando De todas maneras Allí vamos al respawn a ver Ya nos dio pues Vamos 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 Ven 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 Ya tengo quest loca de ti No Si pero aquí hay otro Si hay otro gnomo Pero nos faltan dos Como se llama esta quest Va pero es que Te van a faltar Los tres crawlers No te va a dar Tiempo para hacer ¿Cuáles son los crawlers? Pues ni los hemos visto Porque no ha dado Respawn de ninguno Son como los crawlers De la warthorn Normal Los de fuego Los que se doman Pues de esos Respamean Ahí mismo Donde los gnomo Y tienes que Conseguir lurear Tres hasta la entrada Y ya Tráetelos Nina Tráetelos Pues ni modo Eso lo hago el rato Guardo el video Para los recuerdos Que hice contigo Vale Y lo voy a subir completito Los 40 minutos 40 minutos Muy malgastados O bien malgastados Como que muy malgastados Son los mejores minutos De mi vida En este pasillito de aquí A veces caen rocas Como que caen rocas De repente Te bajan vida Me dieron headshot En la maker Cuando estuve leveleando aquí Raro de ti Raro que te mueras Yo que me sabía Yo preocupada Por no pisar los fueguitos Y de repente Ya estaba saliendo Paso por ahí Y muerta Te juro que me quedé Como 5 minutos Mirando la pantalla Pensando Que ha sucedido Y la página de ti Me ponía Diet by By a trap Y yo que trap Ni que nada No sé por qué morí El juego Fue un bug Y me quedé 5 minutos Mirándola Un pasito atrás Si Y eso Bueno Bueno aquí termina Nina Porque tengo que irme Adiós 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 Adiós